Vamos al baile Petrona La cumbia te está llamando La caja y la guacharaca y el tambor están sonando La caja y la guacharaca y el tambor están sonando Petrona andate ligero, que me estoy desesperando Ponte el trajecito nuevo, amarrate el moño y vamos Esta noche amanecemos Tomando ron y bailando Esta noche amanecemos Tomando ron y bailando Mombia, 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 mombia Mombia, 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 mombia Con abarca tres puntas y mi sombrero a medio lajo Con abarca tres puntas y mi sombrero a medio lajo Con mi mochila tercia y cuatro velas en la mano Con mi mochila tercia y cuatro velas en la mano Así es que yo bailo cumbia cuando estoy bien sabrosón Me echo un nudo en la camisa, me arremango el pantalón Le echo el brazo a la pareja Y me tomo un caguerrón Le echo el brazo a la pareja Y me tomo un caguerrón 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 Y me tomo un caguerrón